Música 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 Parece que quieres decirme algo Tengo una pregunta Música 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 ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado Solo lo crees A la famosa Isla Mi pregunta es ¿Has cambiado, Aidan? ¿O intentas usarme otra vez? ¿Tú qué crees? Ya estamos Relájate, guaperas Nos vemos Siempre igual A punto 13 Aquí llegamos A la extra Luego me voy a desvanecer Los prismáticos Oh, enemigos muertos ¡Ashley! Ahí estás ¡Ah, el polio no me trae la droga ahí! ¡Ah, deprisa! ¡Ah, deprisa! ¡Ah, deprisa! ¡Ah, deprisa! ¡Ah, deprisa! ¿Qué es la paráctona? No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a faltar el curso todavía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Esto es loco! ¡Suscríbete! ¡Pájate esto! ¡Venga ya! ¡Suscríbete! ¡Empico! ¡Dame un respiro! ¡No me jodas! ¡Apártate! ¡Me he encontrado! ¡No me jodas! ¡Apártate! ¡Empico! ¡No me jodas! ¡Corre, ratita! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No está mal, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Acubierto! ¡No dejan de venir! ¡Acubierto! ¡No! ¡¡No! Estamos a que se que vamos a crear p*** Son de... Y no tenemos. Voy a plantar unas carretas aquí. No, no hay que añadirlo. Oh, está cerrado. Son de... Ahí está. Ahí está. ¿Estás saliendo? ¡Menudo granuja! ¡¿Qué está pasando?! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ok, vamos, a ver, hay que verla por aquí, por el van, ¿no? Ay, qué onda. Ay, qué onda. Vamos a poner a mí a coger lucha. ¿De aquí no sales? 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 ¿De aquí no sales?